VIDEA PLATAFORMA Y RADIO VOX 103.3 FM PRESENTAN DESDE LA CAPITAL CON LA OPINIÓN DE En el seno del Congreso se tramita ya una iniciativa justamente de Moncada que tiene que ver con la regulación del transporte público aquí en Michoacán, particularmente en las ciudades como Morelia, donde sabemos el sector es un auténtico caos, un desorden total, una corrupción total, empezando por la autoridad o la instancia gubernamental que supuestamente debe vigilar justamente la operatividad del sistema, que es la COCOTRA, que es un auténtico cero a la izquierda y un nido ahí de hechos de corrupción históricamente. ¿Qué es lo que busca de acuerdo con lo que se ha podido saber con esta iniciativa? Que me parece que es bastante interesante, bastante lo habla inclusive, por supuesto, regular las tarifas, punto número uno, que se regulen desde el punto de vista legal, hoy son un desastre porque Kaki cobra lo que quiere, no hay uniformidad, no hay criterios uniformes, pues en cuanto a aplicación de tarifas, cada quien, y en ese sentido yo le recomiendo a usted que antes de abordar un taxi, mejor primero pregunte cuánto le van a cobrar a donde piensa ir, porque si no empiezan los problemas, porque repito, no hay tarifario, va a haberlo si prospera esta ley, esta iniciativa. Segundo, desde luego, regular lo que tiene que ver con la entrada de Uber y de algunas otras empresas privadas que también dan servicio de este tipo, que ya lo hemos dicho aquí, me parece que pues tienen el derecho a participar, pero el gobierno tiene que asegurarse, ahí sí, no de darles concesiones o no, sino de asegurarse una operatividad efectiva en cuanto a seguridad, en cuanto al servicio que prestan, y bueno, pues que sea una competencia entre taxistas, a final de cuentas, es válido, es la ley de la oferta y la demanda, el que dé mejor servicio tendrá más clientes y le irá mejor. En ese sentido tiene que terminarse con esta cacería de Uber por parte de taxistas, los taxistas no pueden andar deteniendo a otros particulares, no son servidores públicos, no son policías para hacer ese trabajo, es una ilegalidad que un particular detenga a otro, eso ya lo hemos dicho hasta el cansancio, pero bueno, la cocotra alienta esa ilegalidad instando a los taxistas a que detengan a los señores que manejan Uber. Ese es un punto que también va a contemplar esta iniciativa, otro desde luego es el que tiene que ver con un asunto interesante, a todos aquellos taxistas que comprueben haber sido o trabajado en este sector por más de cinco años y que no tengan su concesión, bueno, darle la oportunidad de que también cuenten con ella, porque hay taxistas que se vuelven viejos, que se mueren atrás de un volante y jamás tuvieron su concesión, porque las concesiones lamentablemente por la corrupción que impera en este esquema en este sector, pues hay líderes que tienen 30, 40, 50 concesiones de taxis, de combis, en fin, hay políticos que tienen también decenas de concesiones y se vuelven esclavos los señores taxistas que manejan el vehículo y que tienen que pagar siempre la cuota y que van al día, los que se vuelven millonarios son los dueños de todas esas concesiones. Entonces, me parece que es benéfico que se dé esta oportunidad que los taxistas de atrás del volante, los que realmente merecen la concesión tengan acceso a ello. Son algunos de los puntos que contempla esta iniciativa, vamos a esperar el curso que tome ahí en el Congreso del Estado, ojalá se aborde con seriedad y por supuesto me parece que es válida, que es positiva, ojalá se le dé curso para adelante, repito, a esta iniciativa y lo seguiremos comentando con todos ustedes. Es cuanto, buen miércoles. Desde la capital, con la opinión de Radio Vox, 103.3 FM y Videa Plataforma